Bueno familia, y para que suceda lo que está esperando el dicta de Miraflores, tienen que haber cambios. Pero no especificaron como tal, sí, bueno, dieron unos detalles, pero especificación como tal, de qué cambios se tendrían que dar para que volviera a haber como una cercanía. Ahora, lo que a mí me dejó pensando fue esa oportunidad, ¿no? Pero, aunque todos sabemos que el régimen del dicta no va a hacer cambios significativos jamás, porque ellos no quieren aceptar sus errores. Pero qué particular que iniciando el año ya cambiaron al señor primo del Galáctico, ya cambiaron a otro señor por allá y van a empezar a hacer movimientos para aparentar ante la CPI, y ojo, para que no sigan tratando de entrar y solicitando entrar. Ojo, para hacer ver al país ante el gran país, nuestro país Venezuela ante el gran país, como demócrata. Ojo, ojo, y hay que tener esto muy, muy pendiente. Yo sé que tú que estás ahí, que me estás escuchando, vamos a ver qué sucede, porque tendríamos que ver cambios profundos y un progreso hacia las Eleglibris. El gran país no ve un pronto restablecimiento de relaciones con el dicta, a pesar de que el dicta, brinca, salta y sigue saltando. No va a ver. Este fue un informe, una información que dio este señor que vemos en las imágenes, por parte de la administración del gran país, de Brian Nichols, donde expresa claramente sobre la reanudación de relaciones diplomáticas con el régimen del dicta, que son claros en que hasta que no hayan Eleglibris y transparentes, que hay más de 22 años que no se han dado como deberían darse. La administración del presidente del gran país no descarta la reapertura de canales diplomáticos, y por eso yo decía en un principio, esto me llama la atención. No descartan, pero, según asomó el día de ayer el subsecretario para asuntos del hemisferio del departamento del gran país, Brian Nichols, el funcionario en una entrevista con un determinado medio dijo que el gran país tendría que ver cambios profundos y un progreso hacia la Eleglibris y transparentes en ese país. ¿Qué nos quieren decir? Que hay que ver cuando el dicta, porque es el dicta, porque eso es otra noticia que te va a traer más adelante, porque es el CNE felices por ciertas cosas que se han dado, imagínense, el CNE que debería ser totalmente independiente, pero están celebrando, pero ojo, eso, más adelante te lo dejo ahí como esa perlita que te suelto para que estés atento al siguiente video. Es ver que el dicta de Miraflores no va a soltar el poder, como decía ayer, está organizando todo para quedarse moviendo su figura de ajedrez. Pero bueno, para tomar una decisión como esa, algo que calificó como un lejos de la realidad de este momento, no lo planteó cerca, pero todos sabemos que en la política todo puede cambiar. Ojo, ya va, no te estoy diciendo que vaya a haber unas relaciones con el régimen del dicta. De por sí ya está demostrado con lo que hicieron y siga este proceso con Alexito Saab, de que el régimen no ha reconocido por el gran país, ni lo van a reconocer. Y ese cuento del enviado especial quedó en el olvido. Ya no hay manera. Claro, ellos seguirán alegando y seguirán diciendo, pero ya hay una decisión tomada. Y para completar todo, todo esto, el gran país reiteró esta semana su apoyo a la opositora Asamblea Nacional Electa en el 2015, como el único vestigio de democracia del país, y que quedó de democracia. Y resaltó su enfoque sobre Nico, a quien cataloga como ilegítimo, no ha cambiado. Yo sé que tú me vas a decir, pero Ventana, ¿eso para qué nos sirven? Eso es puro bla, 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 eso es pura política. ¿Y eso en qué nos ayuda? En que todo suma. ¿Sí? Yo te tengo que decir a ti, todo suma. No te desanimes. De verdad que todo está sumándose. Todo está creciendo. Todo nos va a ayudar para ese momento que tanto anhelamos los venezolanos. No se está dando ahorita, claro. No se está dando ahorita, pero sí se puede dar en cualquier momento. Sigue diciendo, refiriéndose al posible reconocimiento de otros países, a Nico, el funcionario dijo, que si el trato de los gobiernos empuja hacia unos fines específicos, sería apropiado. Entre los requerimientos de Nichols, destacó que la comunidad internacional pueda insistir en que el régimen del dictaforme parte de la Comisión Internacional de los Derechos, que no va a hacerlo por el momento, que acepte las recomendaciones de la misión de la observación electoral de la ONU, de la Unión Europea, y que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Para la administración del gran país, dijo, lo importante es apoyar un proceso democrático en Venezuela, lo cual pasaría por las negociaciones en México entre el dicta y la llamada plataforma unitaria que aglomera a varios voceros de la oposición venezolana. Siguieron consultándole al señor Brian Nichols, el cual también indicó que la posibilidad de modificar la reglamentación interna para permitir que la Asamblea del 2015 pueda supervisar los activos del Estado venezolano en el gran país, entre ellos la filial petrolera CITGO. El funcionario resaltó que los cambios al estatuto se harán si es necesario. Aún no sabemos precisamente la forma que va a tomar el extinto gobierno interino porque aún están debatiendo dentro de la Asamblea Nacional. Y esto, esto lo tenías que saber. Esto es información y eso se lo quería yo compartir a estas horas del día. Ahora familia, importante para el apoyo, para que se restablezca todo, es que hayan cambios, sí, y no van a haber cambios. Él dijo que está claro, y el gran pez está claro, de que ve esta realidad muy lejos. Lo importante para nosotros es apoyar el proceso democrático en Venezuela. Y lo dejo claro. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia, que todos los días unimos a este llamado a libertad. Y si estás aquí, pendiente de lo que nosotros estamos contando, te doy las gracias, me ayudas compartiendo la noticia, nos ayudas recomendándonos siempre, gracias por este maravilloso momento de compartir contigo cada día. Y en estos momentos te traigo la frase del momento, la frase del día, que es la siguiente. Comencemos a decidir qué hacer. No nos quedemos esperando que otros decidan por nosotros. No podemos creer que este año, que está iniciando, sea un año para que otros decidan por nosotros. Comencemos a decidir por nuestra cuenta, y afrontar nuestras decisiones, a decidir qué va a ser este nuevo año. Y yo te digo qué va a ser desde ahorita. De éxitos, de bendiciones, de crecimiento, de prosperidad, para ti y para nosotros. Para ti y para mí. Créelo. Mientras tú lo tengas en tu mente, eso pasará. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.